¿Qué es el rubro? La perspectiva no es muy buena y bueno, como decía el chino, por ahí el hecho de no tener ninguna respuesta hacia lo que vendrían a ser las personas que a nosotros nos contratan, se complica también la situación. Y vemos que también en el gremio mío que se va albañiles y toda esta cuestión, va llegando el invierno y hoy por hoy viendo que no hay respuestas de ningún tipo porque bueno... ¿Es el tema, no? Llega a la vera. Llega a la veda invernal, nos agarra con poco laburo, alguno por ahí tiene un poco más de espalda como dicen y otros no y bueno, y desde el hecho de no tener respuesta de ningún tipo es como que preocupa un poco, ¿no? ¿El gobierno nacional ha autorizado algunas construcciones, obras públicas? ¿Creen que esto se podría realizar aquí también? Sí, lo que sí que por ahí no están llegando los permisos, la gente le cuesta entrar a la página, vemos que grandes colas hay en la comisaría, gente que sale sin la autorización y por ahí igual a trabajar, pero estás con el miedo de si estás haciendo bien, si estás haciendo mal. No es muy claro, viste, todavía el tema este de si... o sea, no llega... el hecho de no saber bien si a nivel nacional estás autorizado, si no estás autorizado a nivel provincial o a nivel local, entonces estás trabajando siempre con este miedo, ¿no? De saber si estás bien, si estás en regla.